Crear un lugar que lleva tu nombre circulando por mis venadas Y tus caricias se han de nevar el universo que va a llegar No existe el tiempo y la sensación de amarte Si no estás en pulso se me va, pulso se me va Si no estás en pulso se me va, pulso se me va Escúchame, si el cabello puedo respirar y me siento mal Si no estás en pulso se me va, pulso se me va Si no estás en pulso se me va, pulso se me va Y tus caricias se han de nevar el universo que va a llegar No existe el tiempo y la sensación de amarte es más grande Si no estás en pulso se me va, pulso se me va Si no estás en pulso se me va, pulso se me va Si no estás en pulso se me va, pulso se me va, pulso se me va Si no estás en pulso se me va, pulso se me va, pulso se me va, pulso se me va, pulso se me va Si no estás en pulso se me va, pulso se me va, pulso se me va Siento que no puedo respirar y me siento mal, no es mal. Si me estás en forza, si me da tu sonrisa, no es mal. Gracias.